Por fortuna, a pesar de que todavía tenemos por delante un par de semanas de buen clima, ya hemos recepcionado los camiones de sal, estamos preparando en este momento la planta, tenemos el acopio en las instalaciones que tenemos en Monte Gallinero, se están instalando en los talleres de servicios públicos las tolvas que van dispuestas en las camionetas, en la flota liviana, se han llevado adelante las contrataciones de los equipos que se van a adquirir para tercerizar el servicio de aspersión de fundente en estado sólido y el fundente en estado líquido, empezamos seguramente en el día de mañana a instalar esos equipos y bueno, estuvimos trabajando también en la puesta a punto del centro de monitoreo. Se están acomodando las piezas paulatinamente para que a la llegada de las primeras heladas y las primeras condiciones que dificulten la transitabilidad tengamos dispuestos los equipos para sanear la situación. ¿Crees tú, Cristian, que el hecho de que no haya tanta movilidad por el hecho de la pandemia beneficia o perjudica más bien el andar de lo que va a ser el operativo? Bueno, nosotros tenemos un factor que tiene que ver con la cantidad de tránsito que nos ayuda a mejorar la temperatura de la calzada y a su vez el esparcimiento del fundente que ya está regado. Eso se va a ver menguado por la falta de tránsito. Hoy hay relativamente menos movimiento que en un año normal. Así que nosotros vamos a tener que adecuar nuestra operación a esa condición. En algunos sectores vamos a tener que aumentar la presión de fundente y en otros sectores aumentar la frecuencia. Es una característica que nos golpeó también el año pasado en donde la restricción era aún mayor. No va a ser nuevo, ya tenemos un año de experiencia al respecto así que nos vamos a adecuar bien.